Ángelos, dominuntad, et María consigue espíritu exacto. Ave María, gratia plena, dominus tecum, venitato en mulieribus, et benitos futus ventis tuyesus. Sacta María, matrende, y en maternostra, nora, ponéis pecatoribus. Inundatoton y edumano, genos con gratta, flamoris, nunc na amortinostrayamen. Ese ansia, domini, fiammigisecundum verbuntum. Ave María, gratia plena, dominus tecum, venitato en mulieribus, et benitos futus ventis tuyesus. Sacta María, matrende, y en maternostra, nora, ponéis pecatoribus. Inundatoton y edumano, genos con gratta, flamoris, nunc na amortinostrayamen. Ed verbum carofacon es, enabitavitinobis. Ave María, gratia plena, dominus tecum, venitato en mulieribus, et benitos futus ventis tuyesus. Sacta María, matrende, y en maternostra, nora, ponéis pecatoribus. Inundatoton y edumano, genos con gratta, flamoris, nunc na amortinostrayamen. Ora, per novi exacta de genets, ut inificia de progresiones Cristi. Oremos, gratia en tu, aquas sumus, domini, mentibus nos infunde, ut cui angelo nun diante, Cristi felicitui, encarnation, inconoibus. Per pasione, jusa, crucenos, ad resurrecciones, gloria, per lo camor, per unden Cristi, un dominio nostru, un amén. Per pasione, jusa, crucenos, gloria, per lo camor, 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 per lo camor.